Donde nos espera un caballo palo Que nos van a ayudar aquí para hacer todo este show Y pues bueno, los invitamos a que nos acompañen Estamos aquí en el estado de Morelos Saludos a toda la gente de Morelos Y bienvenidos a otro vlog de su amigo Diego Herrera Y vamos, acompáñenos Les voy a poner de lujo A este caballo se lo compramos a Gustavo Rivera Mando un saludo a todos De la familia Rivera Y Jim Saludos a la gente de Zacatecas Con una figura del torero Tiene Vamos por parar Aparazo El día que venimos Aquí estamos con Don Vic Que nos va a invitar Amigazo Y de ahí de Charlo del Pergal también Aquí el famoso huicho Huicho El mayoral, el encargado Así es Pues bueno, vamos a A darle por toque Aquí tenemos un puentecito Brasecito De dedos A mí me gustan de dedos Para ahorita Manillas también traemos Y las del capi Incluso salcón para el capi Y Chovita Con gasita de pieles Fue muy larga Una chavecita Para el calor morelense Y ya Estamos listos Además se me olvidó El barbiquejo Que raro Siempre se me olvida No mames Lo primero que dice ahí es Welcome Bill Esa unidad ¿Qué onda güey? ¿Qué onda? Es autóctona De aquí de la zona ¿De la zona? Sí ¿No traes iluminada? Sí No, pero ya agarramos No me repara No me repara Pero él los ponía muy Muy sin pedirle güey O sea, los ponía automáticos Sí Y a mí no me gusta Eso no me encanta Aquí estamos en la cabalgata Ahí está este arbolito A ver El que nos diga Qué tipo de árbol es Le vamos a dar un regalito Una gorrita oficial Y arriscado Y arriscado Su higoya Con babita güey ¿No te echas? No ¿Te das así? Y agarra mejor ¿Sí? ¿Sí? ¿Te robó o qué compa? No se chingó su ritalino Este güey No se chingó su ritalino ¿Cómo le hagas al parcero tan buen girete güey? ¿Barlas? ¡Barlas! ¡Barlas! ¿Cómo va a estar la cosa aquí? Bien, bien. ¿Aquí nos las va a echar usted o qué? Sí, aquí yo se los voy a estar arreando. Como si fuera de colitas, ¿no? Quieren para colgar. Ahí están cuatro rodillas. ¿Y las que vamos a cerrar salen también por aquí? Sí, por acá se van a salir también. ¿Y las lazamos? Sí. Aquí están estas. ¿Qué edad tienen, compa? Pues las rodillas grandes ya tienen como dos años y medio. ¿Y las chiquitillas? Esas tienen unos un año, otras unos ocho meses. Obviamente, este... Obviamente estaban sueltas, pues, en el campo, pues. Pero ya ahorita, pues, las juntaron aquí y es más fácil. Aquí estamos como en una manga. Mira, échale para acá, güey. Es como un corral, pues. Una manga. Está muy ancha y todo, entonces, pues, aquí es más fácil las arlas y todo. Vamos a ver qué tal. ¿Eso para qué es, compa? Para cerrar los becerros, vaca de vaca. Para... Sí, para calentar, pues. Para prenderlo, pues. Por si no sabían... Bueno, eso se arma, ¿verdad? Sí. Si pone perro todo en caliente, está... 100%. Ya está. Jajaja. Vamos a darle, a ver, vamos a ver cómo le es. Sí. ¡Ah! ¡Oh! Vamos a... Eh, a errar unos toritos, unos becerros. No sé. Errar es, este... Ponerle el... El cierre de aquí al rancho. Eh... ¿Para qué? Pues, para que no se confunda. Luego se llegan a brincar. Este... De un rancho a otro y demás. Y, pues, para llevar un control aquí en... Eh... De los animales que hay. Y están marcados, ¿no? Es tu marca y, pues, no te los pueden robar ni nada, ¿no? Y, eh... Vamos a alazarlos, a pielarlos y a errarlos. A los chiquitos. Hay otras que, a lo mejor, vamos a colear. No sé. Ahorita quedamos cerro. Ahí está. Júganse truchas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cado! ¡No, pues! ¡Ni cerca, Diego! ¡Mmm! Yo estoy para que me echen un... ¡Ecerro! ¡Mierda! Vamos a ver un pial con mucho arte. Un pial con mucho arte aquí con mi compa de caballito. Que estoy conociendo, que... Nos hicimos buenos amigos. Ahí está. ¿Está todo bien? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ahí está, pochi! ¡Ya está, güey! No me dejó, güey. Me atoré con las cosas. Ahí les va un pialesito con mucho arte. Estilo gamero. Estilo gamero. Estilo gamero. Ahí va. ¡Vale! ¿Querés? ¡Vale! ¡Vale! de a caballo échale, échale vamos a empezar con Willy dice lo mismo que lo suelta como quieran a mi se me hace muy aburrido así así cualquier cabrón llega y le tira un pial que corre bien poche échale ahí está ahí está bien mujer esta la pata esta la pata rica pero si se le las patas no vayan a patear parejo buenas nalgadas y yo échale ahí si vieron nada más se le quema el pelito el pellejito no se trata de marcarlos demasiado nada más eso para para que en su función el cierre bien bien y le echan le echan por le echo a tierra y le echan por ee hasta marcó lo yo No ando ni abierta, pero no abierta. ¡Jórale! Sí, pero espérate que me haga caso. ¡Jórale! Levantando la manita. Todo con estilo, compa. Camerón. ¿Ya? Ya, ya la agarré. ¡Cierro, aparente! ¡Jórale! ¡Está perdiendo! ¡Cierro! ¡No se estaba caliente! ¡Se salió! ¡Ya, Miles! ¡Cierro, alli! ¡Vale! ¡Extra, SlavRadio! ¡Ero pego dentro! Un pialito, un pialito, y la paras y le das la vuelta al caballo para tumbarla y ahora llegan y la lanzan o a pie, pues ya está tirada, pues, ya llegan y la ponen el fierro. Están viendo. Oigan, si quieren, abrimos el rodo para que lo tienen allá. Arriba Morelos, sí, señor. Se le fue a los pies. Una la lase de la cabeza y se le fue a los pies, güey. Es mangana, güey. La que con cabriola. No, ese fue un pial, ¿no? Pero fiel mangana, güey. No, pero ahorita le hace una de cabeza y se le pasó por todo el cuerpo hasta los pies, güey. O las patas, pues. Si no, no nos sale, que le recortes y no le quitas el seguro, no sale. Para los intrusos, ¿no vea, compad? Sí. O para los camarógrafos malos también. Para los camarógrafos malos también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, no, 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 no. ¡Bárbaro! ¡Qué bárbaro! No, 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 no. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Te cargaselo bien, ¿no? Pura ley del monte, sí señor, qué pedo. Señor. ¿Quié quedó? ¿Quié quedó? Ahí está. Está, mira. Cierro. No, 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 no. ¡Ir! ¡Sí! ¡Sí señor! no, te la pedo! aviéntame un limón, cameo. con gusto hoy mi delito a pagar antes quiero vengarme también el que me hizo terminar a la costilla buscándome a mí más no me empiezo a saber la otra ahí, 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 ya brincale ya le faltan nada más francés ya inglés ya hablan buen compa buen compa me quería tumbar al principio este buen amigo todavía no tiene nombre pero ya lo bautizaremos miren la mano de hombre una buena mano mi amigo bueno en el piso en el piso mira, mira, mira ese güey, ¿dónde vas? enséñale al coyote cómo se sigue un amo, un amo güey mira, mira mi cabrón, si no me quiere está entero no, no, no Esto si no sale bien a todos señores A esto no batallamos Unas tortillas Unas tortillas Es como se hace el taco viejo Vamonos Otra video viejo Vamonos Primita Adentro Adentro Donde nos espera un caballo palomo Una caula llena de puros canarios Una vaca pinta y un toro manzano Y un perro que cuida el corral del ganado Una vaca pinta y un toro manzano ¡Bravo! 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 Suscríbanse, compartan el blog Y nos vemos a la que sigue Muchas gracias, saludos